Bueno Simón, otro artista, pues ya lo habíamos mencionado hace un momento, es el señor Cejas Negras, que de hecho a mí me gusta mucho el Buena Cejón, me parece maravilloso y que usted lo conoce, ha tenido la oportunidad de interactuar con él, ¿cómo fue eso? El Cejón es severa energía, pero el Cejón, yo una vez estaba en una entrevista en Canal 1, estaba en una entrevista, sí, un lanzamiento de 18 de mi canción y allá me preguntaron de la música, de los artistas que yo veo y de los que me inspiran y los que me traman y mis artistas favoritos, yo dije Cejas Negras, pero con Z, se escribe con Z, yo dije eso Tim, pasaron unas semanas y después en un toque, porque ahí ya como que nos habíamos hecho el contacto, yo ya había hecho las reacciones de las tetas de mi madre y de Parmas con mis cuchos, entonces ya estábamos ahí como medio en contacto y luego nos vimos en un show en Facatativa que él tuvo allá y me invitaron a cantar, nos saludamos y el Cejón me contó que la abuela de él estaba viendo el programa y que escuchó eso y que se le agüe el ojo y le contó, entonces eso fue severo, eso fue en serio, yo cuando escuché eso sentí como una vuelta acá y nos dimos la mano, cantamos, ese show estuvo muy chinga y me ha entregado como su energía, me ha enseñado muchas cosas y se le agradezco full, siempre la buena para el Cejón. Grande, grande, el Cejón que definitivamente ha marcado generaciones en el rap, una persona que es interesante, una persona que ojalá podamos tener aquí en el metalero de Kienike, yo estoy seguro que él va a ver este video, entonces que después no se vaya a ser ahí el que no ve porque el que tomó Rey de Reyes pasado porque no baila, tiene que venir. Venga, una de las críticas que le han hecho en los comentarios o en las redes, incluso algunos hacen como rap respuestas, es Simón Trujillo no es calle y bueno, se les estratos altos, no sé qué, él no representa lo que nosotros sí, que la calle, que el visaje, que tintan, usted, ¿para usted qué es ser calle? Sí, eso le iba a preguntar a usted, porque es que ser calle que es, ser calle que es, ser gomelo que es, ser gomelo se lo inventaron hace poco, digamos que yo no y nunca va a querer decir que soy calle, nunca lo he dicho porque yo no soy calle, yo nací con privilegios, con dos papás que me han dado todo y de eso lo agradezco mucho, pero pues yo no soy calle y nunca voy a decir soy calle, aguante, así, no, porque eso no es lo que soy.